Aventuras 503 Bueno, un saludo para Aventuras 503 de parte de Yajaira, la bailarina del Parque Libertad y la Miss Universo de la Parque Libertad Yajaira, todos esos 91 mil seguidores que tenemos que a usted la aprecian mucho y la gente muy contenta de ver a usted bailar siempre acá todos los días en la Plaza Libertad a mí me gusta verla con esa energía que viene usted todos los días a bailar entonces la gente dice, Puyas, ¿cómo es que hace Yajaira? Dios lo hace todo ¿Tiene alguna, alguna, algo que usted hace, Yajaira, que bebe, que natural? Un picado de huevo con chanahoria, huevo con indio, de pato sopa de cabello de pescado, nada mantecoso, pizza, huevo Nada de eso, todo natural Sancochado Plátano sancochado, plátano frito, huevito Nada de eso Esposo Sí, tengo uno Es mi socia, dice ella, yo esta señora, no, 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 yo esta señora la quiero y la respeto mucho porque aunque alguien tenga lo de la pionera del baile aquí en la Plaza Libertad Mi respeto para ella, digan lo que digan, yo te seguiré queriendo Me gusta así, hombre, y punto Así es señores, que lo vemos, aquí estamos con la pionera aquí de la Plaza Libertad, la Gran Yajaira, lo vemos, bendiciones Para el señor Se lo quiero quitar a ella Porque me gusta el chiquitillo Saludos para Aventuras 503 Somos Imenia y Tito Yajaira Años de conocer a esta señora A todos los seguidores de Aventuras 503 Saludos desde Plaza Libertad Centro de Los Salvadoros Pero me lo quiere quitar, ¿qué dicen ustedes? Opinen, opinen, opinen Ahí estamos señor Nos vemos Cuídense